En nuestro compromiso con la salud de los yarumaleños, queremos que los habitantes de la capital del norte de Antioquia tenga ciudadanos sanos. Por esta razón, realizaremos la primera jornada nacional de vacunación del dos mil diecinueve, bajo los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Jornada que se llevará a cabo el próximo sábado 26 de enero, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, en el Parque Principal Epifanio Mejía y Hospital Que Quiere a la Gente. Este sábado 26 de enero del año 2019, se realiza la primera jornada nacional de vacunación en todo el territorio nacional, de cuatro que se programaron durante el año 2019. Una invitación muy especial a todas estas madres de familia para que nos pongamos al día con las vacunas. Nos pongamos al día en todos estos niños menores de cinco años que por alguna razón el año anterior no se pudieron vacunar. Necesitamos que ustedes nos apoyen en nombre de la Alcaldía, en nombre de la Secretaría de Salud, en nombre de todos los vacunadores, en nombre de todos los que queremos el programa. Estemos este sábado 26 de enero en el Parque Principal, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde y en el puesto del hospital, en el horario también de ocho a cuatro. Adicional a esto, les tenemos una buena noticia que vamos a sacar la chiva de la salud. Vamos a ir barrio por barrio informando que la gente salga, que nos muestren los carnets, que demostremos de que los niños están vacunados, de que no tenemos problemas con vacunación en estos momentos. Sabemos que este año va a ser un año crítico porque se avecina pues un verano muy fuerte y después del verano pues viene el invierno y es declarado entonces Colombia como de alto riesgo para la dipteria. La dipteria se aplica en todas estas personas, en todos los niños menores de cinco años en la vacuna de EPT y en las mujeres de 15 a 49 años. Este sábado tenemos esa vacuna para las mujeres de 15 a 49 años contra el tétano y la dipteria, en el parque también, en el hospital y en la unidad móvil. Invitación especial para que ustedes nos acompañen. Sabemos de que el año anterior tuvimos 1.260 recién nacidos y 1.260 recién vacunados. O sea, fueron vacunados el año pasado con las vacunas de DSG y hepatitis. Vacunamos también un promedio de 569 niños con penta, polio, rotavirus y neumococo, obteniendo una cobertura del 85.2. Recordemos que la cobertura ideal en vacunación es el 95%. Nos faltó un 10% en Yarumal. Tenemos que ponernos la mano en el corazón. Tenemos que saber de que todavía tenemos niñitos por ahí que no han venido por su tercera dosis. Que sabemos de que se fueron a pasear en diciembre y no han regresado y por lo tanto los necesitamos este 26 de enero para que nos pongamos las pilas y nos pongamos al orden del día. La vacuna trazadora que llama el gobierno es la vacuna del año. Por eso la vacuna del año se denomina sarampión, roveola y papera, varicela, hepatitis. Esas cuatro vacunitas que tenemos con el neumococo se llama la vacuna trazadora. Con eso es que el gobierno nos califica y califica a los municipios que tengan cobertura superior al 95%. Lamentablemente Yarumal llegó al 92.4%. Nos quedó faltando un poquitico 17 niños. ¿Quién sabe dónde estarán esos 17 niños? Hay que buscarlos. Usted vecina que está en la casa, usted la gente que quiere la vacunación presente el carnet. De pronto de esos muchos van a haber niños de un año que no se han vacunado y nos va a servir para la cobertura, para la recuperación de este año. Por lo tanto entonces, sábado 26 en el horario de 8 a 4 de la tarde, los esperamos en nombre de la alcaldía, en nombre del despacho de la primera dama, en nombre de nuestra gerente, en nombre del grupo de vacunadores que amamos este programa, a que estemos todos en el parque principal realizando esta gran jornada nacional de vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!